¡Hola mis quimuchitas y quimuchitos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún video tutorial. El día de hoy quimuchitas y quimuchitos vamos a hacernos un maquillaje mariposa, espero que sea de su agrado y también estrenando paleta nueva de Colourpop. Ya saben que en la cajita de información les estaré dejando el link directo de Colourpop, o sea de la paleta para que las que gusten de la paleta puedan ir a comprarlo también. Bien, no olviden que tienen código de descuento en la tienda de Colourpop para cualquier producto de su tienda y los envíos son internacionales. Así que bueno, ya no les hablo más, lo hacemos con este look. Así que bueno, esta de aquí es la paleta nueva que vamos a estrenar de Colourpop. La verdad es que estoy súper enamorada porque trae colores súper coloridos, llamativos y pues eso es lo que me encanta. Como ya saben trae su protección, ok, el plastiquito. Y por dentro la paleta pues esta sí tiene estos colores que están súper bellos. Aparte de eso también tiene tres glitter como pueden ver aquí y lo demás son sombras mate y entre unas que son satinadas. Así que bueno, por eso elegí un maquillaje mariposa porque lleva bastante colores y así podemos estrenar pues varios tonos. Ok, niñas, no se olviden poner unas gotitas de su prebase de sombra, un corrector si es que no tiene una prebase. Yo estoy utilizando esta que es de esto, de Yassi que ahorita se los muestro. Ok, voy a echarme esas dos gotitas como han visto y este de aquí es el que uso, ok, de Yassi. El tono neutro. Ok, niñas, ahora sí vamos a estar sellando con polvo suelto todo lo que es nuestro párpado. Ay, me ha dado hipo. Ok, niñas, ahora van a estar cogiendo un delineador súper, súper, súper finita, la punta bien flexible para que ustedes puedan pues dibujar a su gusto. Entonces, comencemos. Ahí lo que vamos a hacer es, como pueden ver ustedes al momento que bajan la mirada aquí, como que ya tiene la forma. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a repasar nomás. Eh, o sea, sí, traten de no temblar ni que les dé hipo como yo. Ay, ya tomé agua para que se me pase, ojalá que se me pase. Falta que esté en pleno camino y se me, se me vaya de la línea. Ok. Entonces voy a venir, voy a venir y voy a trazar una línea ahí, ok. Luego poco a poco, vámonos a estar viniendo para aquí. Así. Primero tienen que hacer eso, ok. Y ya después, poco a poco, pues lo van arreglando. O sea, la cosa es hacer ese camino. Luego de eso van a venir por aquí. Y van a trazar algo así. Después. Algo así, ok. Más o menos así. O sea, me está quedando como un ala. Un ala de pollo, Dios. Ok, bueno, entonces. Bueno, más o menos así lo dejamos ya. Voy a hacerme este ojo y regreso. Ok, niñas, bueno, ya me hice este ojo con fallas y todo. La verdad es que parece fácil, pero está bien difícil. Ok, pero bueno, ya más o menos ahí ya salió las alas de pollo. Entonces ahora vamos a estar colocando los colores, niñas. Ya después vamos a repasar más con negro. Y entonces háganse puras brochas pequeñitas, las que tengan ustedes. Ok, niñas, yo estaré agarrando pues estas brochitas de aquí. Para poder hacer los colores. Listo, entonces vamos a agarrar una para poner amarillo, ok. Estaré utilizando este color amarillito de aquí, niñas. Ok. Vamos a ver qué tal pigmenta, aunque de seguro pigmenta full. Ok, niñas. Entonces voy a estar colocando aquí el amarillito que está full amarillo. Ok, aquí otro poquito. Y más o menos ustedes, más o menos le dan hasta aquí. Es que queremos hacer una mariposa colorida. Ahora voy a estar utilizando el naranja. Ok, como pueden ver, ya me hice del otro ojo, niñas. Así para no demorarme tanto. Y la pigmentación que les digo, niñas. Está hermosa, hermosa. Hermosísima. Quedé enamorada de la paleta. Van a tener muchos, muchos más look con esta paleta. Porque estoy enamorada. Ok. Bueno, más o menos así. Claro que ahorita se mira feita el maquillaje, pero pues ya después se mirará más bonito, niñas. Ahora voy a estar colocando este tono de aquí, niñas. Y ese tono lo voy a estar colocando aquí y al final, ok. Casi, casi al final, ni tanto, pero sí. Ok, ahí tratan de difuminarlo y unirlo con el naranja, niñas, para que se vean unidos como hermanos. Ahora voy a estar tomando este color rosa. Y ese color rosa lo voy a estar colocando aquí, seguidito del rojo. Listo, nomás un poquitito como pueden ver. Ahí. Ahora voy a estar utilizando el moradito, niños. Y ese moradito lo voy a estar colocando seguidito del rosa. Niños, ahora vamos a regresar con nuestro, pues, correcto. Correcto, le iba a decir delineador negro. Y vamos a estar haciendo un delineado gruesito aquí. Después vamos a hacer una curva. Y vamos a pintar aquí. Después vamos a venir aquí y vamos a hacer como otra curvilla. Y jalar para arriba, ok. Y después vamos a pintar todo esto de negro. Más o menos así. Ok, niñas, aquí vamos a estar viniendo. Y vamos a dar como una media curva. Luego vamos a seguir yendo. Ok, niñas. Entonces aquí voy a abrirme. Así voy a pintar aquí, ok. Poco a poco. Aquí vamos a estar haciendo como una pequeña línea para abajo, ok. Después vamos a ir así. Y vámonos a seguir yendo por aquí hasta llegar aquí, ok. Después lo pintamos todo súper bien. Ok, es una concentración horrible con esto, eh. Aquí vamos a hacerlo pues más bonito. Lo pintamos, ok. Con mi delineador y voy a... Como jalar una colita, como pueden ver ahí. Y después más o menos de la mitad... Van a estar jalando otro pedacito para cerrarlo. Y así rellenar aquí. Más o menos así. O sea, no sé si me está quedando bien. Está desastroso. Ok, niñas. Ya me hice este ojo. Ya quedó así. Solamente ya delineé más así detalladamente todo lo que es... Algunas partecitas que no pintó. Y bueno, hacerle unos arreglitos por aquí. O sea, la puntita. Y bueno, pues yo creo que eso. Ahora voy a estar utilizando este delineador blanco de Colourpop. Súper, súper bueno. Se lo recomiendo muchísimo. Y vámonos a estar haciendo pues los puntitos. Que son este... Blanquitos, ok. Vean nomás. O sea, súper bueno. Y bueno, ahí poquito a poquito. Más o menos. Pues así. La verdad es que quedó súper, súper perrón el maquillaje de mariposa. No es por nada, pero quedó perrón. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando este hidratante de Colourpop. Voy a estar colocándome dos gotitas. Ok, ahí no sale. Ok, dos gotitas. Y vámonos a difuminar todo nuestro rostro hidratándolo súper bien. Y bueno, niñas. ¿Qué les pareció el maquillaje de mariposa? Espero que si los... Pues les haya gustado. Espero pues lo recreen, me etiqueten. Y bueno, pues a mí me súper encantó. Vamos a volar hoy día. Bueno, ahora voy a estar utilizando el primer de Otsuo, niñas. Así que vámonos a poner un poquitín en los dedos. Y luego por aquí. Listo. Lo distribuyen por todo su rostro. Y ahora... Ok, niñas. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando la base de Colourpop. La número 07. La ahí. Ahí está. Esa de ahí. Bueno, entonces voy a estar colocándomela. Por todo mi rostro. Bueno, voy a poner aquí ya diferente en el... Pues en la frente porque luego no alcanza. Ok, niñas. Bueno, ahora sí a difuminarnos la base. Súper, súper, súper bien. Ahora aquí estoy utilizando la esponjita de G.C. Empire. Que está muy, muy bueno. Ahora... Ok. Bueno, así. Por aquí. Ay, me estaba olvidando. Y también en la frente. No se olviden, niñas. No se olviden. ¿A dónde se irían pues con este maquillaje si se lo hicieran, niñas? Díganme, díganme. Yo les digo que sí saldría con este maquillaje. O sea, súper bonito, la verdad. Se mira. Ahora voy a estar utilizando el corrector de Colourpop. Es el número 45, ¿ok? No sé si se puede anotar ahí, pero es el número 45. 4 o 5. Y ese lo vamos a estar colocando aquí. Y un poquito en el medio de nuestra nariz y a los lados, ¿ok? Así. Bueno, entonces, vámonos a difuminar todo súper bien el corrector. Nuestras ojeritas. Niñas, ahora voy a estar utilizando el polvo de Colourpop, que es el translúcido. Bueno, vamos a estar colocando en todo nuestro rostro, chicas. Voy a estar utilizando pues una esponjita. Así para sellar todo súper bien. Chuchuchuchuchuchu. Ok. Ok, niñas. Ahora lo que vamos a estar utilizando va a ser el color azul, el verde y el amarillo, ¿ok? Estos, el de aquí, y aquí, y aquí. Este triangulito. Esos tres colores. Al final, todo el azul. De a poquito, ¿ok? De a poquito a poquito. Luego vamos a aplicar el amarillo. Amarillo aquí justamente al comienzo. Ok, más o menos, posa así, niñas. Ponedlo bien. Ok. Entonces, ahora voy a aplicar el verdecito en medio, ¿ok? Pues ahí ya, ahí quedamos más o menos. Ahora vamos a regresar con nuestro delineador. Y vamos a estar haciendo una línea. Así. Ok. Y después. Pues otra línea ahí mismo. Pero más gordita. Y vamos a pintar de negro. Bueno, más o menos así, niñas. Ahora me voy a hacer este ojo y regreso. Ok, niñas. Ahora ya me hice este ojo. Voy a utilizar el delineador blanco de color pop. Y vámonos a estar haciendo aquí también, pues las... Pues las bolitas, como pueden ver ahí. Ok. Pues más o menos así. Entonces aquí también voy a hacer lo mismo. Entonces ahora voy a estar utilizando este brillo satinado, pues de color pop. Es como así un brillo de sombra. Es un tono así, bien clarito. Ok. Bueno, entonces ese colorcito, vámonos a estar colocando justamente en el lagrimal. Ok. Bueno, aquí, niñas. Justamente aquí. Así. Bueno, según eso va a ser su cabecita de la mariposa. El brillo. Bueno, aquí solamente un poquitín de contorno, ok. En su rostro. Súper dramático. Para que así el maquillaje, pues también, ya que está súper dramático. Pues que nos hemos hecho una mariposa. Voy a estar utilizando este rubor de color pop. El palatial. Que es un tono así, medio coralito. Así que vamos a sonreír. Y vamos a colocarlo. A los cachetitos. Listo. Niñas, voy a estar utilizando el iluminador de color pop. Pues ustedes ya saben que este es mi favorito. Y bueno, este color lo voy a estar colocando justamente aquí, encima del pómulo. Como pueden ver. La verdad es que este maquillaje es artístico, chicas. No es para salir ni nada por el estilo. Es más artístico. Y sí pueden salir. Pero cuando sea Halloween, quedaría como un maquillaje fantasía súper bonito. Y a ustedes se lo acomodan con alguna ropita. Pues sexy, bonita. Y pues se hacen este look. Pero pues definitivamente no es para salir. Bueno, entonces ahora voy a estar cogiendo un poquito del iluminador. Y voy a colocarlo un poquito en la puntita de mi nariz. Y en el centro de mi nariz, niñas. La verdad es que no sé qué labial me voy a poner. Difuminan. Y chachán, ya quedaría pues ahí. Listo. También sin olvidarnos de colocar iluminador en el hueso de la ceja. Ya que en esa zona pues no traemos nada, nada de maquillaje. Y aquí también. Así resalta mucho mejor nuestro maquillaje. Pues mariposa, mariposa, mariposa. Este look voy a estar utilizando las pestañas que son de Yassie. Que son de nombre. Aquí está. Esta es de aquí. Y yo creo que va a quedar súper bonito con el maquillaje. Oigan, ¿no está la pestaña? ¿Dónde se fue? Se me cayó. Dejen, voy a buscar ahorita. Ok, niñas. Ya me puse las pestañas y también me puse la máscara de pestañas. Y bueno, voy a estar utilizando el labial de color pop. Este de aquí. Que es un color así como... Más o menos marroncillo. Ok, niñas. Y nuestro look con esto. Pues ya queda por terminado. A mí me encantó el resultado. Se me vino súper perrón. Quedamos hermosas con este look. Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos. Este de aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó cómo quedó nuestra mariposa. Espero que sí lo practiquen. Espero que lo recreen. Y me puedan etiquetar en Instagram o en mi página de Facebook. Si les gustó este look tanto como a mí, no olviden dejarme sus deditos arriba. Compartan este tutorial. De esa manera me apoyarían un montón chiquitas. Así que bueno, yo ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto como siempre. Y nos vemos hasta el siguiente tutorial.